La consentida Andele, saludos a la gente por allá del Estado de México Pángela, a todas las muchachanas que están por aquí presentes Amor de cuatro paredes, aunque sea en silencio y chiquitita, marca el lejón y dice ¡Ánimo pues! Se va a bailar, se va a bailar ¡Ay ya! Ahora se va mi compa, los reales Puro reales 3, y va a bailar Andele Y desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver como te hablaba Enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea silencio Y aunque sea silencio chiquitita Ahí nos vamos a ver las... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como loco te seguí Para ver como te hablaba Enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Aunque no nos pertenecemos En el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea silencio Hasta que puedas Como lo sea el paredes ¡Salve!